Las exportaciones de carne bovina paraguaya disminuirían un 10% este año, lo que significa que los envíos del producto nacional seguirían bajando en los próximos meses, estimó Campercholi. De acuerdo con el informe del CENAXA, hasta julio de este 2022, Paraguay exportó 200.474 toneladas, una caída del 5.3% respecto al mismo lapso del 2021, cuando se habían enviado 211.651 toneladas. En cuanto a divisas, el titular del CENAXA considera que habrá un mejor escenario, ya que los niveles podrían ser similares a los del 2021 o aumentarían incluso hasta en un 3%. Hasta julio de este año, los embarques de carne bovina generaron 1.057.5 millones de dólares, mientras que al cierre del séptimo mes del 2021, los registros del ente oficial indican que ingresaron al país 988 millones de dólares, es decir, una suba del 7%. Así también, entre enero y julio, la cotización internacional de la proteína roja nacional subió en un 13%, pues la carne paraguaya fue comercializada a 5.275 dólares por tonelada. Creo que en los meses que restan de este año veremos una menor exportación todavía, porque básicamente sigue el truco ganadero estacional, afirmó Campercioli durante una entrevista. Al cierre del 2021, Paraguay exportó 326.698 toneladas por más de 1.500 millones de dólares, un aumento del 43% en ingresos y 20.5% en volumen respecto a los envíos de 271.130 toneladas que se registraron en el 2020 por un valor de 1.115.5 millones de dólares, según registros del CENAXA.